Bueno, hoy es lunes 8 de octubre, nos encontramos en la esquina de Carreras 2 de Mayo y Mallorca, delante de la Cataluna Caixa, junto con José. José, tú tienes un problema muy serio de cara a una hipoteca multidivisa que has contraído con esta entidad hace unos años atrás. ¿Nos puedes explicar un poquito, en principio, qué es el tema este de las hipotecas multidivisas, para que la gente entienda? Bueno, pues para mí esto es una gran estafa, debido a que se me comercializó un piso propio de la Caixa Cataluña, que desde luego no sé dónde salió, en el año 2006. Este piso, por interés de la banca, se me presionó para que a mí, bueno, que yo me lo quedara. Pero como económicamente a mí esto no podía ser en esa época, aunque había faena, pues, bueno, le dije al propio director de la entidad que no me interesaba, que no podía quedármelo. Pero bueno, la atracción fue que me dijo que me iba a arreglar la mensualidad, que basándome en una hipoteca del BBVA que yo tenía, me iba a arreglar, pues, una hipoteca. Y efectivamente me la arregló. José, estamos hablando de hipotecas que no son valoradas en euros, sino que son valoradas en otras monedas extranjeras. En monedas extranjeras, sí, porque esto, al firmarlo, luego me apareció de que, bueno, que sí, que realmente era 300 euros más barato, pero era una hipoteca hecha en el Japón, una hipoteca multidivisa, una hipoteca en yenes, en divisas, que... Ante la degradación del euro y la subida de la moneda extranjera, indudablemente tus cuotas han subido escandalosamente. Bueno, no, las cuotas han subido escandalosamente. Pero lo que nunca se me dijo, y siempre quedó oculto por lo que he visto, pues, que la realidad es que la deuda se ha incrementado hasta un 50% más. Yo pedí una hipoteca de un valor de 3,50 y debo casi 500.000. A ver, ¿dónde cabe esto? A mí me dicen eso, antes de firmar, que esto me iba a ocurrir, y desde luego esta hipoteca no se firma. O me la dejan tres días para que yo me la pudiera estudiar antes de firmarla, que me esperaba el notario dentro, porque es una estafa encubierta. Yo esto, desde luego, la llevo a estudiar a alguien que entienda, y desde luego esto no se firma. Pero claro, la presión de Caixa Cataluña, la comisión que se llevaría el señor director de la venta del piso, de la propia hipoteca, claro, me sentí tan impresionado, pero bueno, que yo le miraba la cara y le digo, oye, ¿esto es correcto? Y por confianza, por amiguismo, del cafetito diario, yo, a ver, confié en él. Le dije, oye, no me engañes, como me engañes te perseguiré. Pues fíjate tú, el engaño. Menos mal que le dije que no me engañara, porque si me llega a engañar... José, además, estamos hablando que has entrado en la general de la ley ahora mismo en España, de estos 6 millones desocupados, tú también estás sin empleo. Nos comentabas también que se ha arrastrado también a parte de tu familia, que se ha quedado... Es que la desgracia, como me la vendieron, como me la vendieron, como un gran qué, pues claro, consideré que mis hijas, dos hijas pequeñas que tenía en su día, pues hacerlas figurar en la propia hipoteca, que no lo entiendo. Dije, bueno, esto me lo enfocaron para el día de mañana, pues yo para el día de mañana, pensando en mis hijas, las metí. Que por desgracia también es otro de los temas que intento resolver. Que me saquen a mis hijas, que me las saquen. Porque ellas quedarían con una deuda de por vida, evidentemente. Es que yo ahora no me puedo morir. Si yo me muero, el problema les queda a ellas. O sea que realmente no se ponen de salir. En lugar de dar una propiedad, le han dado un problema. Un problema, sí, 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 sí. La comisión de la propiedad y la comisión de la hipoteca, desde luego, el director se la llevó. Ya hizo su viajecico y seguro de que ya la ha quemado. Pero a mí me está quemando el poder pagar esa deuda y esa calidad de vida que él ha buscado a través de mi hipoteca, ¿me entiendes? José, estamos delante de casos que han salido satisfactoriamente, como el caso de Henry, como el caso de José Luis, como el caso de Pedro Poblador, que presionando delante de la banca han conseguido, digamos que, poder llegar a la adacción en pago, entregar su propiedad y que se le quite la deuda. ¿Tú crees que este será tu caso, José? A ver, mi caso es presionar para al menos hablar. Porque yo he pedido hablar con el director de la entidad, el señor Todo. Se me niega, se me niega, se me ha puesto con un segundo. A ver, yo presiono, no quiero que me regalen nada. Simplemente quiero que se sienten, que hablen conmigo, que no me digan que era una persona entendida en divisas, porque en mi puñetera vida sabía lo que era un Yen, hasta que lo he aprendido ahora, porque mi misión, mi trabajo era con una carretilla para arriba y para abajo, ¿me entiendes? O sea, llevar aparatos, que de especialista no tengo ni idea, me la metió la Caixa. Entonces, lo que quiero, que no me regalen nada, simplemente que me pasen esa hipoteca de yenes a euros, que me abonen lo que he pagado y negociemos el resto, porque el piso que ellos me vendieron se ha desvalorizado. O sea, simplemente sentémonos, sentémonos a hablar. No quieren, tengo que presionar, tengo que presionar y quiero presionar hasta donde me llegue el tema. Vale, José, muchas gracias. ¿Quieres decir algo más? No, no, que Caixa Cataluña precisamente no ha sido la más solidaria, la más legal, la corrupción y todo lo que tiene que está saliendo es inverosímil, porque ha llegado a hacer hipotecas a personas, a señoras sin marido y salir casadas, ¿me entiendes? O sea, por una hipoteca han casado a una persona, venga. Tampoco se entiende que después de toda la ayuda que está recibiendo por parte del FROP, por parte del gobierno, no tengan una visión un poco más aperturista de cara a la gente que está completamente endeudada, que al final es la que termina pagando todo el pato. Esa es la excusa que dicen ellos, dicen que es el FROP, que es el FROP que les prohíbe, que no pueden, pero vamos a ver, si yo llevo desde el día de la firma intentando hablar y no había el FROP, porque yo les estoy pagando religiosamente cada mes, yo ya no sé si el trimestre este les podré pagar, porque es que voy muy justo, entonces, excusa, FROP, FROP, pero si estoy pagando cada mes, lo único que quiero es una solución, no me niego a pagar. El diálogo, no buscas el diálogo. El diálogo, que vean ellos y que asuman este fraude que me han hecho, esta estafa, y busquemos una solución justa para los dos, para Caixa Cataluña y para mí, para Caixa Cataluña y para mí, y para mi familia, claro. Es que hablar de mí significa hablar de mi familia, ¿me entiendes? Porque ya se me olvida, pero es que es mi familia la que está enmerdada. Vale, José, te deseo mucha suerte. Gracias, eh, gracias.